Tema, la ingeniería mecánica en la actualidad, ciencia y tecnología, presentado por Steve Torres. Curso, Introducción a la Ingeniería Mecánica. Nos encontramos en la cuarta revolución industrial, donde tenemos los sistemas cibernéticos, la hiperconectividad, el Big Data, el uso de toda la tecnología que tenemos hasta el momento, el Internet, los celulares, los computadores que tenemos que utilizar para esta industria 4.0. La Ingeniería Mecánica en la actualidad. El ingeniero mecánico se puede desempeñar en diferentes áreas. Tenemos un área de diseño, específicamente para diseñar máquinas, componentes mecánicos que se necesiten, estructuras metálicas, que también se realiza mucho en nuestra sociedad. También sistemas de calefacción, sistemas de ventilación, de secado, de refrigeración, como lo tenemos en los malls, en Plaza Bea, por ejemplo, ahí tenemos un sistema de refrigeración. Producción de vapor en calderas, donde tenemos producción de vapor. Por ejemplo, en los hospitales, específicamente en la salud, tenemos producción de vapor. Desafíos de la ingeniería en el ciclo 21. Según estos cuatro pilares que podemos tener, conseguir que la energía solar sea accesible. Suministrar energía a partir de la fusión. Gestionar el ciclo del nitrógeno. Suministrar acceso al agua potable para toda la población. Restaurar y mejorar las infraestructuras urbanas. También hay que asegurar el futuro del planeta, que tiene unos recursos limitados, con los que no se podrá hacer frente al crecimiento poblacional. Por eso se requiere, ¿qué cosa? Nuevas fuentes de energía. Revertir la degradación del medio ambiente. La ingeniería mecánica en la actualidad. El ingeniero mecánico participa en la fabricación de instrumentos quirúrgicos. En los hospitales tenemos N cantidad de máquinas. Quienes fabrican ingenieros mecánicos especializados en la biomecánica. También tenemos equipo mecánico que mantiene el corazón vivo. Son equipos fabricados por especialistas de una rama de la mecánica. También tenemos los ingenieros especialistas en los ruidos. Por ejemplo, si podemos ver en la foto a la izquierda, tenemos una central hidroeléctrica. Y tenemos en la foto a la derecha un modelamiento. Un ingeniero mecánico especialista en diseño mecánico. La ingeniería mecánica en la actualidad. La ingeniería mecánica y el diseño. El diseño es una especialización de la ingeniería mecánica. En estos últimos años, el diseño está tomando mucho más campo en estos tiempos. Tenemos software que nos ayuda en el diseño. Tenemos el más básico, el AutoCAD. Tenemos el SolidWorks. Tenemos el Inventor. Para estructuras tenemos el SAP. Tenemos N cantidad de software que nos facilitan el diseño. También tenemos la biomecánica y la micromecánica. Una vez terminado la carrera de ingeniería mecánica, se puede realizar una especialización en biomecánica. También podemos generar el campo de automatización. Es un campo bastante amplio que está creciendo constantemente. En estos años se está automatizando, pero a menor escala. En los próximos años va a tener mucho más campo la automatización. Los ingenieros mecánicos en la actualidad, en la gran mayoría de personas, vienen trabajando en el área de mantenimiento. Como el Perú es netamente minero, tenemos grandes empresas que necesitan profesionales en el área de mantenimiento. Entonces, muchas personas están trabajando en esta área, ya sea en interior mina, en superficie, tanto con maquinaria pesada, como en mantenimiento de planta. Y también tenemos la ingeniería mecánica en la refrigeración, donde, por ejemplo, en Plaza Vía, tenemos ahí donde guardan los productos, tenemos todo un tema de refrigeración. Muchos compañeros egresados de la carrera de ingeniería mecánica están trabajando en donde hay mayor trabajo en este momento, ¿no? Que son en las actividades netamente mineras, trabajan en el área de mantenimiento. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una planta minera, donde vienen trabajando y realizando trabajos de mantenimiento. Pero también, para las áreas mineras se requiere, ¿qué? Fabricación. Entonces, hay empresas en Lima que realizan fabricación. Y para realizar una fabricación, ¿qué necesitamos? Primero, el diseño. El diseño de estructuras, diseño de cajones metálicos que necesitan estas plantas mineras. Se realiza el diseño y luego, posteriormente, la fabricación en talleras de Lima. Entonces, las conclusiones. El campo del ingeniero mecánico en la actualidad, ¿qué cosa tenemos? Bastante desarrollo tenemos en el área de mantenimiento, ¿cierto? Pero también no nos olvidemos que el diseño es una gran parte que hace soporte a estas empresas. Y tenemos otros que van a tener más desarrollo en estos años posteriores, como el tema de la automatización. Y no nos olvidemos de la industria 4.0. Vamos atedcer la industria 4.0. La industria 4.0. ... ... Gracias.